Rodríguez Larreta en este contexto sobre el consenso fiscal. A ver, vamos a escuchar. ...queridos, para los que perdieron el trabajo, o aquellos que tienen trabajo pero no les alcanza. Ahora, también fue un año de esperanza. Los argentinos pudimos expresar en las urnas qué rumbo queremos como país. Bueno, hoy los convocamos para contarles las razones por las cuales desde la ciudad no vamos a acompañar el pacto fiscal impulsado por el Gobierno Nacional. Esto lo ratificamos hoy en la mesa de Juntos por el Cambio y además lo habíamos hablado con los gobernadores, los cuatro gobernadores de Juntos por el Cambio la semana pasada. Lo dijimos muchas veces y lo vamos a volver a repetir. Nosotros asumimos el compromiso con todos los argentinos de no apoyar el aumento ni la creación de nuevos impuestos al trabajo, a la producción. Eso no quita que la realidad financiera de cada provincia lo lleve a firmar el consenso fiscal. Pero vamos a cumplir ese compromiso y lo ratificamos los cuatro gobernadores Juntos para el Cambio. Lo repito, no vamos a aumentar impuestos. No aumentamos impuestos. Durante la campaña dijimos muchas veces que una de las maneras de generar oportunidades era empezar un camino de baja de impuestos que le saque el pie de la cabeza a los que invierten, a los que dan trabajo. Y la gente validó ese camino en las urnas. Ahora, sin embargo, después de eso, la respuesta del gobierno es pedirnos firmar un consenso fiscal que habilita la creación de nuevos impuestos, como el impuesto a la herencia, como el aumento de otros, como los alícuotas de ingresos brutos a los sectores productivos. Esto es grave, no solo porque habilita más impuestos, sino porque además anula el camino de baja que veníamos transitando con el consenso fiscal de 2017. Nosotros creemos que debe retomarse ese camino de baja cuando estén dadas las condiciones económicas para hacerlo. Hoy la Argentina tiene un problema gravísimo de trabajo. Muchos perdieron el trabajo, otros están en la informalidad. Y muchos, la mayoría diría yo, no llega con su sueldo a fin de mes. Cuesta mucho encontrar oportunidades en un país que hace 10 años que no crece y el que no se crea trabajo formal, registrado, duradero. Y esto es lo que tiene que cambiar. Tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. Además, firmar el consenso fiscal también implicaría suspender los reclamos que cada distrito tiene contra el gobierno nacional. Lo cual afecta directamente el reclamo que tenemos desde la ciudad ante la Corte Suprema por la quita que fue arbitraria en consulta de fondos de coparticipación. Coparticipación que nos trasladaron de la mano de la transferencia de la seguridad para hacer frente al gasto, básicamente, de funcionamiento de la policía. O sea, quieren obligarnos a todos los argentinos que vivimos en la ciudad de Buenos Aires a renunciar el derecho a reclamar. A reclamar fondos que nos sacaron inconstitucionalmente. Fue una quita del 11% de nuestro presupuesto de un día para el otro, sin avisarnos, en el medio de la pandemia. Y eso nos obligó a tomar medidas de contingencia. Ahora, yo me comprometí desde el primer día que si la Corte Suprema falla en favor de la ciudad, la devolución de esos fondos va a ser destinada directamente a la baja de impuestos. Por todas estas razones es que la ciudad no firmó el consenso fiscal propuesto por el Gobierno Nacional. Yo estoy convencido que este no es el camino para solucionar el problema de los argentinos. La Argentina necesita, y esto también lo charlamos hoy con los gobernadores radicales, impulsar un desarrollo federal, con iniciativas que favorezcan la creación de trabajo, las inversiones, que potencien el talento a lo largo de todo el país, en cada una de las provincias, que volvamos a ser un país federal. Necesitamos una economía sana que acompaña el crecimiento de los que producen. Tenemos que sacarle el cepo a los sectores exportadores para que puedan llevar el trabajo argentino al mundo. Necesitamos reglas claras para que la industria siga incorporando tecnología. Ese es el futuro. Con previsibilidad, confianza, menos burocracia, menos impuestos para las pymes de nuestro país, para que sigan agregando valor a la riqueza de nuestra tierra. En definitiva, tenemos que promover un clima de inversión donde se premie al que apuesta por el trabajo. Necesitamos que los que quieran invertir en nuestro país tengan la seguridad de que su inversión les va a dar un fruto, que no van a aparecer de un día para el otro, así sin avisar, nuevos impuestos o nuevas regulaciones. Y sobre todo, tenemos que seguir apostando a nuestro capital humano, a la formación de los argentinos, para que cada vez estén más capacitados para conseguir un trabajo. En esa línea, en la ciudad hace unos días presentamos un proyecto de prácticas educativas en el trabajo. Algo que ya venía funcionando bien, pero solo para las escuelas técnicas. A partir del año que viene, todos los chicos del último año en la secundaria, de escuelas públicas y privadas, van a tener una práctica educativa en el trabajo. Que puede ser una empresa, en una ONG, en el Estado. La idea es que puedan aprender de primera mano cómo es el mundo laboral. Eso claramente los acerca. Y además nuestros diputados, en este caso encabezado por María Eugenia Vidal, también presentaron el proyecto en el Congreso para que la medida vaya, se haga en todo el país. Esto les va a dar a los chicos oportunidades de ponerse en contacto con personas de distintos sectores, que los van a ayudar, a mentorear, a incentivar, para seguir estudiando y formándose en el trabajo. Este es el camino hacia una Argentina que progresa, donde todos se desarrollan. La realidad de nuestro país nos exige tomar medidas que impulsen la producción y el trabajo en lugar de trabarlo. Esta es una convicción que compartimos todos en la mesa juntos para el cambio. Es una convicción que compartimos con los gobernadores. Tenemos que dejar de pelearnos por los fracasos del presente y trabajar juntos por un futuro distinto. Y ese futuro tiene que nacer de la voz de los argentinos que se expresaron en las urnas, que pidieron hace muy poquito cambiar el rumbo y empezar a construir un camino que se base en la educación, en el trabajo y en la seguridad en cada rincón del país. Yo estoy convencido de que lo vamos a lograr. Juntos por el Cambio está firme para defender esos valores y sobre todo para defender la esperanza de una Argentina distinta. Muchas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta. Sí. Muy buenas tardes, Jefe de Gobierno, al Ministro también. Quería consultarlo acerca de lo que acaba de hablar, de que no afirma del consenso, pero puntualmente porque el Presidente de la Nación lo mencionó, ahora unos minutos atrás, dijo que lamenta que la ciudad no haya firmado porque cuando se llevaban los puntos de coparticipación lo hacía sin consenso y lamento que no esté consensuando ahora. Disculpe, me presento, Juan Pablo Pérez, Radio 10. Sí, lo dije durante mi mensaje, la coparticipación que nos transfirieron vino de la mano de asumir nosotros el gasto y la responsabilidad de la ciudad. La Constitución lo dice muy claro, toda transferencia de funciones tiene que estar acompañada de los recursos. Nos transfirieron la función de seguridad con más de 20.000 policías cuyo gasto tenemos que afrontar con la coparticipación que nos transfirieron. Gasto con el presupuesto. Por eso es que consideramos y por eso fuimos a la Corte que es inconstitucional el recorte. Roberto Adrián Maidana de A24. Le pregunto sobre esta situación, si quiere en el plano interno de la oposición. Usted no lo firma, el acuerdo es por no que haya más impuestos, pero los gobernadores radicales tienen una posición diferente solo de forma o puede llegar a cambiar algo. Y perdóneme que le pregunte si, aunque no está el Ministro Quirós, la suba de casos que se ha pronunciado y se viene realizando en el país y en la ciudad, se obliga a cambiar la estrategia frente al COVID. Mirá, tenemos total coordinación con los gobernadores radicales entre los cuatro gobernadores juntos por el cambio. Nos reunimos el miércoles pasado a almorzar y hoy de vuelta. Y la convicción es exactamente la misma, ninguno de los cuatro vamos a aumentar impuestos. Ahora, en el caso de ellos, por la realidad financiera de las provincias, ellos tienen que firmar el pacto fiscal. Nosotros, en nuestro caso, tenemos un reclamo hecho sobre la Corte respecto del recorte de la coparticipación, que estamos convencidos que es inconstitucional, por eso no firmamos. Pero todos estamos convencidos, juntos por el cambio, que no vamos a aumentar impuestos. Respecto a los casos... ¿Perdón? Sí, sí, Felipe. Sí. Nosotros, frente a este caso, a esta situación de crecimiento de los casos de contagio, en primer lugar, no hay que alarmarse ni hay que alarmar. El miedo no es una buena política sanitaria. Sí hay que tomar este crecimiento con mucha responsabilidad y es lo que estamos haciendo en la ciudad. Aumentando la capacidad de testeo, seguimos avanzando con el plan de vacunación. La ciudad de Buenos Aires ya tenemos cerca del 85%, 84, casi 85% de toda la población con dos dosis, casi el 18% con refuerzo o tercera dosis. Ese es el camino en el que tenemos que seguir trabajando. Cumplir las medidas de cuidado, testearnos y seguir vacunándonos. Hola, sí, Luis Grimaldi, de Noticiero de Canal 9, tanto para Horacio como para el Ministro de Hacienda. El tema de la coparticipación es un agujero fiscal importante para la ciudad, entiendo, ¿no? Y eso ha generado esa judicialización, por un lado. Y por el otro, bueno, que sigue en disputa, ¿no? Y de cuánto dinero estamos hablando, cuánto repercute eso en la ciudad, en la recaudación, y al mismo tiempo también hubo en estos días algunos aumentos en tarifas de peaje y demás. ¿Cuáles serían los impuestos que no crecerían en la ciudad de Buenos Aires? Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El impacto en las cuentas de la ciudad para el año 2022 va a ser de 120.000 millones de pesos. Es decir, cerca del 11% del presupuesto es lo que deja de recibir la ciudad de Buenos Aires. Y si vemos el acumulado entre que salió el decreto y la ley hasta hoy, está en el orden de los 96.000 millones de pesos. Ese es el impacto en las cuentas de la ciudad. Respecto de las actualizaciones de los otros tarifas, tienen que ver con la actualización de los costos. Es decir, para poder llevar adelante esos servicios hay que actualizar esos costos y estos aumentos reflejan la actualización de esos costos. Gracias. Bueno, un mensaje muy claro también respecto de algunos compromisos de campaña en este contexto de año que se va con elecciones de medio término en el medio y el compromiso en boca de Horacio Rodríguez Larreta de que juntos por el cambio no va a subir impuestos. Ese es el compromiso con el electorado oránico. Yo escuché algo más que el mensaje del jefe de gobierno porteño contando por qué no firmó. Un mensaje nacional, hablándole a los sectores exportadores, hablando además de otros referentes de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, lo mencionó María Eugenia Vidal, por ejemplo, con un proyecto que tiene de impuestos en la Cámara de Diputados. Fue el primero un mensaje a la ofensiva de Rodríguez Larreta diciendo que lo que quería la Casa Rosada era hacer que los porteños no puedan reclamar lo que creen que necesitan reclamar en la Corte Suprema respecto a este recorte de la coparticipación, ¿no? Entonces, podría decir que es un ataque, pero es una frase ofensiva contra el consenso fiscal. Y además, él es el único que habla de este modo respecto a los otros gobernadores de la oposición, porque por ese reclamo que tiene con la Corte, bueno, no firmó lo mismo que el resto de los gobernadores de la oposición, que a pesar de que firmaron, también dijeron que no van a aumentar impuestos, igual que el cordobés Schiaretti, el santafesino Perotti, y que buena parte de los peronistas que por ahora no lo dicen porque tal vez después lo necesiten hacer. Hubo una reunión antes con los gobernadores radicales de Rodríguez Larreta donde se acordó esto. Bueno, nosotros firmamos, vos nos firmás por el tema de la Corte, hacer tu presentación. Fue también, como vos decías, una especie de exposición, no quiero decir de campaña, pero habló como si fuera un dirigente a nivel nacional. Y habló con liderazgo, claro, habló con liderazgo de Juntos por el Cambio, porque habló del compromiso del espacio, incluso respondiendo a una pregunta sobre los otros gobernadores, ¿no? Los gobernadores. Sí, es cierto, hizo como una especie de vocero. Pero habló del CEPO, las exportaciones, ¿no? Hasta del tema de educación. El discurso no estuvo solamente centrado en la cuestión de los porteros, como solía ser Rodríguez Larreta, ¿no? Después estaba al lado del Jorge Macri, que debuta en las conferencias como funcionario, primo de Mauricio, ex intendente Vicente López, en uso de licencia. Ahora está al lado de Rodríguez Larreta en la ciudad. Bueno, está con nosotros Javier Milei, enseguida vamos a estar hablando con él. Bueno, un hombre que la palabra impuesto le genera urticaria a mi ley, a usted, la palabra impuesto. Y vamos a estar hablando de impuestos, porque no queda otra en la Argentina. No, parece que no, parece que, digamos, seguimos con la rémora de la esclavitud. Bueno, fuerte la primera definición de Javier Milei aquí en TN Central. En breve vamos a estar charlando con él, pero ya está conectado con nosotros también Felipe Miguel, jefe de gabinete del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Buenas tardes para usted. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? La primera pregunta que quiero hacerle tiene que ver con algo que surgió en la conferencia de prensa, pero me parece importante hacerlo en un contexto de una suba de casos muy, muy pronunciada. ¿Qué está pasando con el sistema de testeos en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo se ha robustecido frente a esta tendencia creciente en los casos de COVID-19 el sistema sanitario? Bueno, dada la suba de los contagios desde la ciudad, seguimos avanzando, por supuesto, con el plan de vacunación, por supuesto, recordando y concientizando el cumplimiento de las medidas, pero otra de las herramientas fundamentales es el testeo. Y por eso, en estos últimos días, en la ciudad de Buenos Aires fuimos aumentando y en las últimas dos semanas duplicamos la cantidad de testeos en la ciudad de Buenos Aires. Abrimos nuevos centros de testeo, volvimos a poner en funcionamiento todos los operativos de detectar. A partir de hoy empezaron a funcionar también los detectar móvil. Tenemos 50 centros distribuidos por toda la ciudad donde se pueden llevar adelante los testeos. Pasamos de cerca de 20.000 testeos por día a muy cerca de los 40.000 testeos. Y aprovecho esta oportunidad para pedirle y recordarle a toda la gente que quienes tienen síntomas son quienes tienen y deben testearse en las UFUS. Solo quienes tienen síntomas deben testearse en las UFUS. Para quienes no tienen síntomas pueden acudir a los detectar que están en los barrios y también a los grandes centros de testeo como La Rural, como Costa Salguero. Ahora, también es cierto que el 65% de la gente que se testea en la ciudad son residentes de la ciudad y un 35% que se testea que son de la provincia de Buenos Aires y que por supuesto vamos a seguir testeando. Pero sería bueno también que toda esa gente pudiera tener más cerca de sus domicilios, centro de testeo, porque obviamente por un tema de comodidad, pero seguro también porque mucha de esa gente viaja en transporte público y entonces también reduciría eventualmente los riesgos de contagio. Miguel, lo que usted está diciendo es que la provincia de Buenos Aires no está testeando o no tiene los suficientes puestos o puntos de testeo para testear a todos los bonaerenses. No sé, no conozco la distribución de todos los centros de testeo, pero es evidente que se ha publicado una cantidad de testeos para la provincia de Buenos Aires de aproximadamente 30.000 testeos para la provincia. En la ciudad estamos haciendo para una población también significativamente menor 40.000 testeos, que el 35% de los que se testean en la ciudad de Buenos Aires lleguen de la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, nos habla de que hay una percepción, una necesidad de la gente de acercarse a los centros de testeo de la ciudad y vuelvo a decir, nosotros vamos a seguir testeando por supuesto, pero también es importante entender que no es lo ideal porque mucha de esa gente se acerca también al transporte público y eso también aumenta los riesgos de contagio. Felipe, hablando un poco sobre el tema impositivo que está en el centro de la discusión política, recién Horacio Rodríguez Larreta explicando por qué no se firma desde la ciudad de Buenos Aires el consenso fiscal. ¿Cuál es la mirada que tienen sobre un impuesto puesto en el centro de la polémica en estos días, que es el impuesto a la herencia? Nosotros estamos en contra de la creación de nuevos impuestos. La Argentina no necesita crear nuevos impuestos, la Argentina necesita trabajo, la Argentina necesita inversión y eso no se va a lograr aumentando la carga tributaria. Por eso nosotros creemos, como recién lo explicaba también Horacio, en la lógica que tenía originalmente el consenso fiscal, que era de una reducción gradual, progresiva, mientras la economía lo permitía de algunas alícuotas impositivas. Y por supuesto que por eso no firmamos el consenso fiscal, porque desde la ciudad no vamos a crear ningún impuesto nuevo y tampoco vamos a aumentar los impuestos existentes. Felipe Miguel, jefe de gabinete del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, muchas gracias por este contacto con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Saludos.